¡Pau, pau! ¿Qué tal, bonitos? Soy MiyuMiyu. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi segundo vlog. Segunda vez que hago un vlog. Esta vez fue en un evento de anime. Primera vez que voy a este evento. De hecho, primera vez que voy a un evento aquí. Y eso. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. Aquí y aquí. Y ya no hago más tedioso el inicio. Vamos a ver lo que grabé, bonitos. Vamos a ver lo que grabé. Recuerden que pueden dejarme aquí abajito cualquier preguntita. Y gracias por el apoyo. ¡Vamos! Me desperté a las 7 de la mañana. ¿Sí? A las 7 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Porque tenía que arreglarme. Ahí está mi MiyuMiyu, bonita pejosa. Me olvidé, lamentablemente, de grabar cualquier otra cosa aparte de eso. Así que grabé el camino para allá. Iba a decirles que me desperté a las 7. Pero que si hubiese ido con cosplay. Y probablemente me hubiese despertado más temprano todavía. Comenten abajito. Si ya han hecho cosplay alguna vez. O si les gustaría hacer y de qué personaje. Bueno, en fin. Me fui ahí en autito. Porque ya hago un montón de cosas. Entonces, ni modo que me fuese caminando. Cuando llegué al evento. Me gustó mucho ver que tenían un cartelito afuera. Porque me parece algo súper importante. Aparte de que se ve muy bonito. Llama a la gente. Y si andas medio perdido de pronto buscando dónde es el evento. Ahí te indica el tiro dónde es. Aquí ya vamos a empezar a ver los estancitos. Había muchas cositas bonitas. Me pasó que me olvidé de grabar la primera parte. Ya, me olvidé. O sea, no. En verdad no me olvidé. Lo grabé y lo grabé mal. Así que después. Ya en mitad del evento. Subí y empecé a grabar desde arriba. Lo que no había grabado. Había muchas cositas bonitas. Había muchas cositas de K-Pop. De anime. De cositas hechas a mano. Había de todo, la verdad. Este stand me gustó muchísimo. Porque eran fotitos de las cosplayers invitadas. Y estaban muy bonitos. Se notaba que le habían puesto mucho cariño. Que le habían puesto mucho empeño. La chica a la que le hablé. Me decía así como. Mira tengo esto y esto otro. Me hubiese encantado comprarle. Ya. Pero me fue mal en el evento. Así que claramente no pude comprarle nada. Lamentablemente. No me hubiese gustado comprarle algo. Porque de verdad que tenían cosas muy bonitas. Hubiese sido bueno poder comprar algo. Pero bueno chicos. No siempre todo sale bien. Tenían mangas también. Vendían foleritas. Vendían figuritas. La verdad que. Para. Era un espacio pequeño. No era un lugar gigante. Ya como el evento anterior que mostré. Que era un espacio muy grande. Este era un espacio mucho más reducido. Y aún así siento que la organización. Hizo muy bien. En cómo colocó los stands. En cómo ocupó los espacios pequeños. Para que ocupiesen muchos stands. También vendían comidita. Había. También. Durante el evento. Había. Muchas actividades. Ya. Me acuerdo que había. En el segundo piso. Había unos chicos que estaban jugando Warhammer. Había clases de japonés. O no se podía inscribir. Y. El concurso de cosplay. Que eso lo vamos a ver en stream. Ahora en un ratito. Vamos a verlo en stream. Ojito. Aquí está mi canalcito. Para que vayan a. A seguirme ahí al moradito. A o stream. Estaba muy entretenido. Para los asistentes. Así que. En ese sentido. La organización. 100 de 10. Porque estaba muy bonito el evento. Ahora sí. Toca mostrar. A los ilustradores. Partiendo por mí. Y por el Danifu. Vayan a seguirlo. Ahí está su arrobita. Éramos poquitos ilustradores. Pero la gente tenía cosas muy 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 bonitas. A mí me gustó mucho. Eran puras personitas que no conocía. Primera vez. Como les decía que. Venía un evento aquí. Y. Tenían. Artas cositas. Tenían estilos bien variados. Había. Dos personitas. Que era. Primera vez que iban. No. Tres. Miento. Éramos. Cinco. Contándonos a mí y al Dani. Y eran tres personas. Que iban por primera vez. Entonces. Igual eso es bien bonito. Había. Como les digo. Artas cositas. Los stand estaban súper bonitos. Y. La verdad es que el evento. Como. Como asistente. Estuvo muy bonito. Como tienda. Estuvo súper lento. Yo no sé qué pasó. Porque la organización. Hizo muchísima difusión. Pero. Era primera vez que hacían un evento. Ya. Aún así. La organización. Como dije antes. Un siete. La verdad es que. Se portaron súper bien. Con nosotros. Y algo que no suelen hacer. En los eventos. Porque he ido a muchos eventos. Y la verdad es que. Son pocos los eventos. En donde te ofrecen. Comida. O un cafecito. O una bebida. O un juguito. Lo que sea. Ya casi tenían. Si tenían. Para hacerse un café. Así que lo primero que hice yo. Fui a ir a hacerme un café. Lo primero que hice. Lo primero que hice. Saqué una papita. Saqué una galletita. Y bajé. Y estaba muy feliz por eso. Lamentablemente. No grabé mucho más. Tendría que haber grabado más. Pero grabé poquito del evento. Y espero que. Con esto se alcance a vislumbrar un poco. De cómo fue. Para que asistan. A una siguiente versión. De la Nekogiri Fest. Y ya. Después ya me fui. Me fui. Me fui. Ahora. Como les decía en stream. Voy a mostrar. Lo que fue. El concurso de cosplay. Que fue muy bonito. Y. Algo que destaco. Del evento en general. Y del concurso de cosplay. Fue. Los unidos. Que estaban todos. Los bonitos. Los respetuosos. Que fue. Así que no. Maravilloso. El Uber. Iba muy rápido. Y sufrí mucho. De verdad. Que iba muy rápido. Y iba todo asustado. Con mis cositas. Fue. Sufrí. De verdad. Que tuve. Tuve miedo. Sentí el pedido de terror. Y ahí. Ya cuando llegué a mi casita. Me acordé. De grabar. Lo que comí. Para tomar. Tecito. Pan de Pascua. Y. Eso sería todo. Bonitos. Espero que lo hayan pasado. Muy. 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 Bien. Que les haya gustado el video. Lo. Edité. Con. Con mucho cariñito. Con mucho amorcito. Y. No se olviden. De dejarme un comentario. Y dejarme. Un like. Y. Suscribirse. Porque todas esas cositas. Me ayudan mucho. A crecer. También. No olviden que. Si les gustó mi contenido. Pueden recomendarme. Con sus primos. Con sus vecinos. Y con sus michis. Nos vemos bonitos. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye. Chau. 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 Chau.